¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy. Pues como habéis visto en la mini, en el título y en todas partes, sobre todo en el principio, pues vamos a hacer un Get Ready With Me. Vamos a hacer este look tan natural porque por fin tengo algo por lo que salí. Normalmente no salgo prácticamente nada de casa, pero bueno, pues hoy he quedado a comer con mi amiga y vamos a dar un paseíto, si se puede, por las tiendas. Y bueno, pues así me voy a ir. Súper natural look, lo único que quiero es una piel luminosa, bonita, nada cargada. Y bueno, en este vídeo os enseño mis trucos para hacerme el eyeliner. Así que bueno, pues si queréis saber cómo he hecho este look, quedaros que empezamos. Por cierto, si todavía no participas en el sorteo, hoy es el último día. Hoy domingo 28 de febrero se acaba el plazo para participar a las 11 y 59 de la noche. Así que si todavía no has participado, tienes hasta esta noche para hacerlo porque se cierra y te quedas sin tu premio. Así que corre y participa. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como supongo que habré dicho al principio del vídeo, esto es un Get Ready With Me. Tenía ganas de grabar uno, pero como apenas salgo de mi casa, pues no sé, me parecía un poco tontería un Get Ready With Me para estar en mi casa. Y hoy como he quedado con mi amiga para comer y para ir al centro comercial a dar un paseíto a ver si no hay mucha gente y tal, pues nada, me voy a maquillar un poquito esta carita. No mucho, va a ser un look súper natural. Voy a utilizar productitos muy naturales y además voy a hacerme un eyeliner. Aquí voy a aprovechar y os voy a enseñar mi técnica, que no es ninguna técnica porque yo no soy profesional ninguna. Pero bueno, como yo me hago el eyeliner y como a mí me funciona. Así que bueno, pues nada, vamos a empezar. Ahora me pongo mis orejitas. Lo primero que voy a hacer es la piel, ¿vale? La voy a dejar bastante natural porque con la mascarilla no me gusta llevarla muy cargada. La verdad es que me resulta desagradable. Y como pues no voy a su casa ni nada, sino que vamos a estar en el centro comercial, pues la voy a tener que llevar puesta todo el rato. Así que bueno, algo súper súper natural. Lo primero, la voy a preparar. Voy a poner este primer de Peach Sea para que me dé bastante luminosidad al rostro. Pero de una forma súper natural. Me ha salido aquí una boquera más fea. Yo jamás, bueno jamás, no voy a decir jamás porque ahí está la prueba, pero yo no suelo tener boquera. Y es que últimamente tengo los labios súper 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 resecos, súper rotos. Se me rajan cuando a lo mejor hablo, sonrío. Terrible, terrible. Por favor, dejadme en comentarios si sabéis de algún producto. Mira, he usado hasta carnes de diván, no me funciona nada. Y ahora justo encima voy a poner un poco de este primer energizante de Catrice, pues para que se me despierte un poquito la piel, porque pues está un poco apagadita. Y como dice que es energizante, pues... Huele súper bien. Me encanta cómo huele. Vale, una vez que tenemos la piel preparadita, vamos a poner pues la base de maquillaje. Yo voy a estar utilizando la True Skin de Catrice también, pero súper poquita cantidad. Además, este es el tono 10 y es bastante clarito, me queda un pelín clarito por sí sola. Yo normalmente la mezclo con otra base, pero no tengo ganas hoy de mezclarla. Así que voy a usar súper súper poquita cantidad y la voy a repartir del centro hacia afuera. Yo os dije que esta base me gusta muchísimo, la saqué en el último vídeo de favoritos, porque de verdad que me gusta cómo deja el acabado de la piel, lo deja bastante natural, no lo deja acartonado. No me gustan las bases que dejan la piel como si te hubiesen chupado 7 años. Y con ese poquito, ¿veis que es bastante liquidita? Pues con ese poquito lo reparto. Voy a difuminarla primero con esta brochita, que es la de Wonder Woman, que me gusta mucho. Y luego le doy unos toques con la esponjita para quitar los excesos y que se quede más natural. Me encanta esta brocha porque es súper suave con la piel. A mí normalmente no me gusta usar brochas con el maquillaje, yo prefiero usar simplemente la esponjita. Ya veis que en casi todos mis vídeos utilizo directamente la esponja. Pero esta es que no me hace daño a la piel, no me gusta porque yo tengo la piel muy sensible y cualquier brocha me hace daño, pero esta es tan suavecita que no. Y ahora con la mijita que me ha sobrado, que no es prácticamente nada, voy a dar una segunda capita con la esponjita. Ahora voy a dibujar el contorno con el stick de Kiko, el Sculping Touch. Porque como voy a estar maquillada muchas horas, pues quiero que me dure bien el maquillaje, entonces por eso pongo la cremita debajo. Y ahora hago lo mismo con el colorete. Voy a estrenar este de aquí, de Hello Kitty, de Cathy Doll. Que me enviaron desde Jet Style y pues todavía no lo había puesto a prueba, es el tono 02 Carrot. Como podemos imaginar es un tono naranja. Ahí, ¿veis? Tengo miedo, no sé cómo va a salir esto, así que voy a coger de muy poquito a poquito con el dedito. Nah, veremos a ver. Creo que lo voy a repartir. ¡Ay, me pasé! ¡Corre, corre! Vale, creo que en este lado me he pasado un pelín más de la cuenta. Lo hemos podido arreglar. Pues al final queda súper bonito y súper natural. Vamos, que parece que el colorcito es mío, o sea, mío. Evidentemente. Que tengo así las mejillitas como un poquito coloreaditas de forma natural, no sé. Me gusta, me gusta. Eso sí. ¡Cuidado! Voy a utilizar bastantes productos de cosmética coreana. Os voy a dejar abajo el link de todos los productos, evidentemente, del stick, de la mousse, está multiuso, de la base... Pero que sepáis que para los productos que os deje de Jet Style, como por ejemplo este, tenéis un código de descuento que es Asom Beauty, que lo voy a dejar por aquí, pero también estará en la cajita de descripción porque no lo voy a dejar durante todo el vídeo, que me parece feo, porque es que casi siempre se me olvida decirlo. Y tenéis un código, por si queréis pedir algo, pues que os hagan un descuento. Y evidentemente, ¿quién no quiere? Descuento. Pues todo el mundo, señores. Pues bueno, ha sido un éxito total, pero casi un fracaso. Si lo compráis, tened cuidadísimo porque qué miedo he pasado, he pasado, he pasado de error. Me creía que iba a terminar súper pepone, que me iba a tener que desmaquillar, pero con la esponja se ha salvado, se ha salvado. Madre mía, yo pensaba ponérmelo así un poquito con los deditos, porque como el que tengo, por ejemplo, de Kiko, que me gusta un montón de la colección de Navidad, yo me lo pongo con el dedito, y como es más, ¿cómo decirlo?, más cremoso, más grasoso, grasoso entre comillas, que me entendáis, que es crema, no es una mousse como esto, pues se distribuye hiper fácil y no tiene mucha pigmentación, pero esto es que ya hemos visto que un poquito más y acabo siendo naranjito. Y ahora sí, pasamos a sellar el rostro, no voy a poner iluminado en crema, porque tampoco quiero mucha potencia para el glow. Hoy estoy en modo natural y voy a sellar con los minerales de MAC, pero con súper poquita cantidad porque no tengo ganas de acartonar a piel. Voy a utilizar esta brochita que es súper suertecita. Y además lo voy a usar en puntos muy concretos, porque después voy a utilizar bronceado en polvo, colorete en polvo, entonces pues es tontería poner polvo sobre polvo sobre polvo. Y ya estaría. Ahora voy a poner un pelín de bronceado, este es de Peripera. Es bastante sutil, por eso voy a utilizar este, porque no tengo hoy ganas de un maquillaje full. Y ahí lo veis, es súper suave el polvito, es increíble. No sé si me estáis viendo hoy bien, me siento como rara en cuadra, no lo sé. Listo, no quiero más color. Y ahora paso al colorete. Voy a ponerme este mineral de MAC, el One Soul, que es pues un tono así, tierra, súper natural. Estoy hoy yo versión natural a tope. Natural, colores cálidos. Y como iluminador voy a utilizar este DW7, el Locomotion, que hace mucho tiempo que no lo utilizaba, y bueno pues os me ha dado hoy por ahí. Es un doradito lamar de bonito y potente. Es muy buen clon del Mary Lou Manizer y cuesta muchísimo menos. Este cuesta unos 2-3 euros y el Mary Lou Manizer 15 o así. El Mary Lou Manizer es un tono más claro, pero hace más o menos la misma función. Os habéis dado cuenta que no me he puesto corrector, ¿verdad? Pues yo no me había dado cuenta. Se la vi. Hoy pues vamos sin corrector por la vida. Esto es lo que pasa, las cosas del directo. Pero bueno, como he utilizado la brochita, la base ha mantenido bastante buena cobertura en esta zona, así que bueno, no pasa nada. Ahora pues vamos con los ojos. Para los ojos voy a hacer un look hiper mega sencillo. Lo único que voy a hacer es dibujarme un pelín la cuenca y pues ponerme un eyeliner. Poco más. No me voy a poner ni primer ni nada porque va a ser un look mega fácil, mega sencillo. Y yo la verdad es que casi nunca uso primer cuando voy a utilizar eyeliner nada más. Lo primero que voy a hacer es hacer las cejitas con este lápiz de aquí de NYX. Me lo dieron en la bolsita del Beauty Fever hace unos pocos de años ya, hace bastante, cuando podíamos salir a vivir y hacer cosas, pues fui con mi amiga Cristina y con la hermana y con la prima, creo. Fuimos las cuatro ese año. Y fuimos a Sevilla, al Beauty Fever, que organizaban pues un montón de marcas y NYX estaba entre ellas y en la bolsita de regalo que te daban con la entrada pues venía este lápizito en concreto. Y la verdad es que el tono acertaron. Bueno, me hubiera gustado un pelín más ceniza, pero la verdad es que me queda bastante bien. Este producto es el que uso cuando quiero unas cejas naturales, entre comillas, porque evidentemente si están maquilladas no están naturales, pero cuando las quiero maquilladas de forma más natural. Si quiero que se noten más potentes, pues utilizo la pomada de Wet n Wild, que además es un pelín más oscura y marca más la ceja. El maquillaje es como la ropa, señores. Cada día te apetece algo distinto. A mí hoy me apetece algo natural. Lo que hago para pintarme las cejas es pinto primero el inicio y voy pintando contra pelitos para que se pinte bien entre los huecos de las cejas. Y una vez que lo tengo, pues lo peino y ya hago un poco la forma de la colita. Aunque mis dos cejas son muy diferentes. Esta tiene menos pelito que esta y esta menos pronunciado el arquito. Os diría que lo dibujo y esas cosas, pero no sé, la verdad. Yo no soy experta en cejas y no me manejo muy bien todavía a la hora de falsear y esas cosas. Estoy aprendiendo, lo intento, lo intento. Más o menos. Y ahora lo que hago es sellarla con este gel fijador de Essence. Es el Make Me Brow y tiene como fibritas para rellenar un poquito los huequitos de la ceja. Ahí se ve perfectamente una fibra que ha salido al sacar yo el guquillón. Y bueno, os comento. No es el gel que más fije del mundo porque la verdad es que yo tengo los pelos de las cejas muy 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 rebelditos. Pues no me los deja fijos fijos. Tengo ganas de probar los jabones esos que se llevan ahora que te dejan las cejas así... Y vamos con los ojos. Os acerco un poquito y lo primero que voy a hacer es poner lápiz negro. Este es el Perversion de Urban Decay que lo tengo enanísimo. A ver si se me acaba ya. Y lo voy a poner en la línea de agua superior. Solo la superior. Para que cuando haga el delineado no se vean huequitos. Creo que voy a reubicar un poco la cámara. Vale, creo que me veis un poquito mejor ahí. Ahora vamos a empezar. Voy a utilizar esta paletita. Es la Ver All de W7, la Exposed. La que es la más clarita de las tres que hay. Ahí veis los tonos. Veis que este lo tengo súper usado. Tiene un hueco. Y lo primero que voy a hacer es coger el tono del centro vainilla y ponerlo en el arco de la ceja. Y una vez tenemos este pasito listo cogemos un pincelito de difuminar y voy a utilizar esta sombra marroncita pues para dibujar un poquito de cuenca o de sombrita. No quiero nada marcado porque ahora lo que vamos a hacer simplemente es el eyeliner. Y como veis queda una sombrita súper natural. ¿Veis la diferencia, verdad? Es muy sutil pero se nota. Y ya estaría. Ahora vamos con el paso crítico que es el eyeliner. Voy a utilizar este de McQueen que ya os he dicho muchas veces que es uno de mis favoritos. Es como el de Kat Von D, es de pelito, es súper fácil de utilizar. Os cuento mi estrategia. Mi estrategia para hacerme el eyeliner es primero dibujo la colita y luego el resto. Porque si no, yo me lío. Yo primero pongo la colita donde quiero que vaya y ya luego voy rellenando. Os muestro. Espero estar de las veces que cuando quieres enseñar algo te sale mal. Vale. Colita dibujada. Primer paso, listo. Ahora voy desde el piquito de la colita y ya dibujo la V hacia las pestañitas y ya luego relleno. Ahí, ¿veis? Ya está hecha la primera parte del eyeliner. ¿Veis que hemos tardado un minuto literalmente? Y ahora pues voy dibujando la parte interna. Que eso ya es pues a gusto de cada uno que te gusta más gordito, más finito. Yo, sinceramente, depende del día y depende de cómo se me vaya la mano. Porque hay veces que se me va, tengo que emparejar y acabo con un eyeliner vaya, de Festy Power. Y bueno, pues ahí veis el eyeliner hecho. La verdad es que me ha salido muy finito, muy delicadito. Veremos a ver cuando me haga este. A ver si me sale igual o tengo que ir emparejando y de repente acabo con el eyeliner en las cejas. Contadme en comentarios cómo lo hacéis vosotros porque sé que hay gente que lo hace totalmente al revés, que primero se hace la línea y luego hace el rabito. A mí esta es mi forma y la que más me ha funcionado y la que llevo utilizando a lo largo de los años. Yo aprendí así, aprendí además con un eyeliner de estos de Capondi porque me lo regalaron. Yo no sabía hacerme el eyeliner, yo nunca me hacía eyeliner, yo siempre iba con ahumado y me regalaron el de Capondi y me dio tanto apuro porque era un producto bastante caro que dije pues ahora lo tengo que usar todos los días y así pues a base de hacerme eyeliner todos los días aprendí. Así en la vida cuando tú quieres aprender algo tienes que practicarlo y así aprendí yo y bueno pues así es como yo me lo hago. Primero la colita y ya luego relleno. ¿Vosotros cómo lo hacéis? La verdad es que alguna vez lo he intentado hacer al revés y bueno pues no me termina de convencer porque estoy acostumbrada a hacérmelo de esta forma. Y bueno pues ya están los dos eyeliner terminados creo que han quedado más o menos iguales cosa que me alegra. Ahora vamos a pintar la línea de agua inferior. Yo la voy a poner con un tono beige este es de Sephora es viejito la verdad pero vamos cualquier tono beige o cualquier tono sirve porque este maquillaje es tan neutro que le podéis añadir hasta color. Vamos con la máscara de pestañas tengo ganas de probar esta máscara de pestañas porque la tenía ahí de cuando compré una revista no recuerdo cuál fue para nada si glamour woman y es esta de Butanic Beauty Nourishing Mascara y es que promete cosas muy interesantes dice voluminizante enriquecida con aceite de almendra y aceite de camellia cruelty free vegana sin parabenos sin aceites minerales y sin fragancias sintéticas ni alcohol ahí lo pone os voy a ver lo que promete porque ojalá intensamente voluminizadora hace más gruesas las pestañas las alargas y las curvas mmm esto se va a poner a prueba con mis pestañas de churri papa ¿vale? y bueno pues con aceite de almendra de camellia vitamina E ácido oleico esto es una fantasía lo que promete veremos a ver si es verdad viene en este botecito tan gracioso y la máscara es así la verdad es que me parece monísima nunca había tenido una máscara de este estilo y bueno pues lo primero me voy a rizar las pestañitas y voy a proceder a la máscara y aquí veis que es de pelito y no de silicona cosa que me gusta porque con los de silicona uno me pincho y la lioparda y dos me apelmazan mucho las pestañas como ya os comenté con la de Irreal de Benefit empiezo con el ojo derecho que es mi ojo bueno vale de momento volumen volumen no lo vemos pero sí que las deja bastante larguitas y bien peinaditas que me gusta es súper súper natural básicamente es una máscara de pestañas como para diario ha querido prometer más de lo que cumple me parece a mí pero bueno las deja bonitas a mí no me gustan las máscaras que apegotona en las pestañas vamos a ver con este ojo porque normalmente se me quedan muy apegotonas y las ha peinado bastante bien en el otro ojo así que a ver si en este me las peina bueno me las ha peinado más que otras pero tampoco una cosa loca voy con las de abajo bueno pues ahí estáis viendo que el resultado pues tampoco es nada del otro mundo esto prometía más de lo que podía abarcar largura te lo compro volumen no te lo compro esto no me ha dado volumen rizo tampoco te lo compro pero también es verdad que ahí mis pestañas son más complicadas porque mis pestañas prácticamente bueno nada las rizas vamos a dejarlo ahí me gusta pero no para lo que promete sino para usarla así todos los días para maquillajes de este estilo en plan pim pam pum un rápido me voy o para por ejemplo para si tenéis que ir a trabajar o a clase y queréis simplemente un poquito de buena cara si vosotros tenéis ya las pestañas naturalmente rizad esto os puede venir súper bien porque os las puede dejar súper bonitas y peinad pero bueno pues vaya chasco vale y así de cerquita vamos a terminar con los labios en los labios voy a utilizar este tinte de aquí de la marca román que es también de yes style es casi todo maquillaje coreano porque lo que quiero es un look súper 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 deslavado este es en el tono 04 vintage ocean voy a usar esto porque no quiero llevar nada en los labios porque me voy a poner la mascarilla entonces lo que voy a hacer es poner esto a toquecitos con el dedo y luego quitar el exceso y ya está y encima pondré cacao al ser tinte esto tiñe el labio así que cuando me quite la mascarilla pues se verá ese poquito de color pero sin ser pintalabios y sin pringar la mascarilla ¿me entendéis? ¿no? huele súper bien a frutita y además es bastante aceitosito y hidrata bastante bien los labios y dicho así tengo un pelín de color en los labios pero no llevo un pintalabios que me pueda manchar la mascarilla porque la verdad pues no tengo ganas y ahora vamos a sellarlo todo con este spray de Revolution Base Fix Makeup Fixing Spray que pues para lo que su propio nombre indica para fijar el maquillaje como voy a llevar la mascarilla pues vamos a probarlo todavía no lo había probado fue un regalo de Reyes y aún no lo había estrenado pero es que ya os digo prácticamente no salgo y cuando salgo pues a lo mejor es para ir a hacer un examen o lo que sea y para eso pues no voy a maquillar la verdad así que vamos a usarlo huele un poquito a alcohol pero pues es normal estos productos llevan alcohol para fijar bueno huele un poco entre alcohol y dentista una cosa muy rara pero la la brumita es muy agradable no es escupitajo se reparte bien por el rostro y es suavecita de momento bien bueno de momento claro es que todavía no han pasado 500 horas no os puedo decir nada más acerca de este producto en próximos vídeos pues ya os contaré qué me pareció y bueno me voy a arreglar un poco el pelazo y vuelvo y bueno pues ahora sí con el pelito un poquito apañado ya hemos terminado el look como veis hiper natural no tiene misterio ninguno es una iraine simple un poquito de buena cara y un poco de tinte en los labios para que no se nos quede todo el pote en la mascarilla así que bueno pues espero que os haya gustado os dejo primero con unas posecitas de diva que bueno pues la verdad que de diva no tiene mucho porque nunca sé cómo posar y parezco un poco gilipollas siempre pero bueno me lo perdonáis lo importante es ver el maquillaje así que allá vamos y bueno pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo dejadme en comentarios cuál es vuestro look del día a día que utilizáis pues cuando vais a salir a comer con una amiga o cualquier cosilla y también dejadme los productos por los que estáis apostando ahora en la edición cuarentena de estos maquillajes pues para que nos dure más tiempo para que no se nos quede el maquillaje en la mascarilla que al final pues es inevitable si es a muchas horas pero bueno pues algunos truquitos tenemos que tener y bueno pues nada espero que os haya gustado dale like comentarme por favor eso me ayuda muchísimo porque así youtube pues considera que a la gente le interesa el vídeo que está interactuando y tal y pues lo muestra a más gente a la que podría gustarle mi contenido eso me ayuda muchísimo siempre se me olvida decirlo al principio del vídeo y lo digo al final y yo sé que al final pues a lo mejor pues ya nadie me está escuchando así que bueno pues nada yo aquí lo dejo compartirlo con vuestros tíos primos vecinos perros, gatos, hastes y periquitos y nosotros nos vemos como siempre todos los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo muchas gracias por verme chao